Suma- El coche va a mantener, estamos. Ay, ay, ay. El coche va a mantener. Ay, ay, ay. Es tu coche, pero no está folk. No, 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 no. Eh, eh. ¿La estoy respetando, la estoy respetando? Sí, sí, no me está respetando. No, te está apoyando en el coche, y como me lo raye la vamos a tener, tío. A ver, a ver, a ver. ¿Tú me has dicho que me salga en el escarillo y... Ya está, que no, no, no. Ya está, que no. Ahora no te voy a meter a porro. Vale, no puedo. Que se vuelva a repetir. Ni porro ni nada, mierda. Eso es todo mierda. Todo eso es mierda. Claro, eso mata la vida. Todo mierda, tío. Pero si uno... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no. A ver, a ver, no, no. Si es uno por la maravilla, ya. Pues te jodes, y a fumar porro, y a lo que quieras. Sí, a morir, que uno. Claro, a morir, claro. A ver, 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 a ver. Ahí va, claro. Ya, no estoy a ver. Tío, que te va a fumar la uña. No, 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 no. Ya vino para caer la uña. Para tocar la guitarra. Toma ya, vámonos, vámonos. Dice que nomás quiere... Toma... Toma... Cuidado... Toma... Que madre de Dios... No, 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 no... No voy a borrarse, que Dios... A ver, esta mateo... Igual yo voy a borrarse, tengo que ir... No, 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 no... A ver, borracho nomás, va más o menos bien, a ver... Un par de cervecillas que nos bebía, eh... A ver, voy a borrarse... Agustillo, el puntillo, el puntillo... ¿Qué pasa que lo hiciste hombre? Un chico, un chico, eh Eh, eh, eh Me faltaría más Me entienden el mismo Pero pegate un zapate ahí con esos buenos que tú sabes Que yo sé que tú sabes bailar Y cantar, y cantar Hay que cantar, hay que cantar una canción guapa Toma ya, a ver, a ver, a ver Estopa, estopa Vámonos, vámonos, vámonos Sí, 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 lo he hecho Venga, vámonos, vale Dale Dámela Dale Venga ¿Y la canción? Ah, que estoy en el tribillo primero, no Hay que cantar a tu compadre, eh Es verdad Pero tú bailas ¿Eh? Tú bailas o no Bueno, esas cosas luego yo las hago Ah Tú, mira, yo, yo toco las palmas Sí Tú cantas Sí Sí Y luego Tú bailas o yo bailo o... ¿Es verdad o no? Es verdad, es verdad Es verdad Ahí, 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 ahí Venga, con padre Sí, sí, sí Venga, va Pero tú bailas ahora primero, ¿no? Venga, dale Venga, dale Vale, dale No, 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 no. ¡Eh, eh! El mejor... el mejor soy yo de la vida. Si, ¿no? Bailas bien, porque yo... Yo igual, tu sí que vale. Mira, eh... No, no. Yo no quiero que nada, compadre, y allí tampoco. Escúchame, yo tengo respeto... Escúchame una cosa. Yo tengo respeto... Sí, sí. ...igual que a esta mujer... Hombre. Y... eh... Sergio. Hola, hola. No, no, yo no puedo ser por ella, eh. Buenas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, yo sigo, sí. Como está claro. Señor que sabe bailar, atento. Porque te he visto yo que sabe bailar, eh. Que, que baile, que, que... Si, si. Que ponga la musicilla, ¿no? A ver, no, a ver, no. No, no, no. No, no, no. Tienes que poner la musicilla, que, de verdad, no, eh. O te toca, o te toca, o te toca, o te toca las palmas, ya está. A ver, 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 a ver. Y si te toca las palmas, ¿qué? No bailas? Con las palmillas. Que la música. Te me va a bailar a mi, loco. A ver, Sergio. Nos vemos, Nel. Si no, esta gente... Bueno, jefe, nos vemos otro día. Venga. Se la llama, T Foundation, ¿eh? Si, ven. Venga, a la verga. Venga. Vámonos. ¡Ahhh!